Feria de San Francisco Pachuca, todo listo para la fiesta hidalguense. Jorge Reyes, presidente municipal, acompañado por funcionarios y personal de seguridad, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca. Verificaron que todo esté en óptimas condiciones para el inicio de este importante evento, que será del 26 de septiembre al 20 de octubre. Noticieros Teleurban